La Oficina de Prensa y Difusión de la Municipalidad de Coronel Rosales informa que continúa vigente el Plan de Facilidades de Pago por Deudas Municipales 2013. Este incluye tasas como, por ejemplo, alumbrado, barrido y limpieza, derechos de construcción, seguridad e higiene, derechos de cementerio, contrato por mejoras de obras ejecutadas por la comuna, entre otras. Serán vencidas al 31 de diciembre del 2012, excepto las multas aplicadas por el Juzgado de Faltas Municipal. En todos los casos en que se opte por el pago en cuotas, se devengarán los intereses previstos en la ordenanza fiscal e impositiva vigente. Es importante también saber que para adherir el plan debe tener el impuesto 2013 al día. Para más información, dirigirse a la Oficina de Regulación de Deudas de la Municipalidad de Coronel Rosales en muratura de 514 de 7.15 a 12.45 horas. Cambiamos de tema y ahora hablamos sobre un nuevo taller que se va a dar dentro del Polideportivo de la Nueva Bahía Blanca, en donde está destinado a las mujeres, ya que se denomina Taller de Defensa Personal Femenino. Vamos a hablar más sobre este tema con Luis Alderete, quien es perteneciente al Polideportivo de la Nueva Bahía Blanca. Sería en el Polideportivo de la Nueva Bahía que estamos preparando con todas las inscripciones para lo que va a ser uno de los talleres más buscados por la comunidad, en este caso de Defensa Personal Femenino. Así que, bueno, estamos buscando a toda la gente que se acerca al Polideportivo en calle Formosa y Tierra del Fuego, o bien comunicándose el 42 881. La fecha a confirmar, estamos pensando que sería en el mes de agosto, pero bueno, las vacantes van a ser un poquito limitadas, por eso es en cuanto a la cantidad de inscriptos, aquellas personas que quieran acercarse de niñas, jóvenes y adultos, eso no hay ningún problema. ¿A partir de qué edad? Y a partir de los 15, 16, 17 años ya es una edad como para agarrar lo que es técnica en Defensa Personal. ¿Esto de talleres gratuito? Es totalmente gratuito y aún así también está la posibilidad que durante la semana, en horarios de la mañana, se estén dictando también pequeñas clases y talleres de orientación sobre esa técnica. Bueno, ¿qué día empieza y a partir de qué hora? El día está a confirmar lo que va a ser el taller general, por eso pedimos que la gente se acerque al polideportivo o se comunique al teléfono para ir tomando las inscripciones. Nosotros hacemos la planilla y automáticamente después lo citamos.